Abro hilo de la vez que fui a comprar hierbitas naturales y como los policías me macanearon y quitaron todo. Ah. Bueno para comenzar, soy un estudiante que está por terminar la universidad, hemos pasado por mucho estrés a causa de eso, por lo que mi amigo me platico algo. ¿Estás estresado o qué te pasa? Sí, con los exámenes siento que mi cabeza va a explotar. Ok te puedo ayudar si me me pasas estos problemas. A ver pásamelo. Ey esto es un pilín. No esa no, la otra página. A ver. Oye esto es una suma como me preguntas eso. Es que no sé. Bueno después de ayudarle con su problema me dijo lo que quería saber. Mira esto te va a relajar. Esto en que me va a ayudar parece pasto. Cállate nos pueden expulsar si lo ven. Ok. Toma te daré un poco y si te funciona dime y te llevaré a donde venden. Una vez llegué a mi casa, lo primero que hice fue probarla. No se siente nada que estafa. Al pasar los minutos comprendí. Te quieres robar mis sobras de la comida pedazo de mierda. Bueno después del viaje que me pegó eso, fui con mi amigo el día siguiente de nuevo. Hermano eso fue increíble, pero creo que use demasiado, puedes decirme dónde lo venden. Claro, después de clase te acompaño. Gracias. Después de clase, nos dirigimos hacia donde vendían eso. Es por aquí vamos. Seguro que es por aquí. Seguro diario paso por aquí. Está bien. Mira tendrás que ir tú. Lo que pasa es que tengo problemitas con algunos jeje. ¿Qué clase de problemas? No te incumbe quieres o no. Ok ya voy. Iba caminando hacia allá, solo veía a gente extraña sentada. ¿Qué quieres? Vine a preguntar precios. Solo queremos gente segura. Dio vete de aquí. Ok quiero un tostón. Ya va. Estaba nervioso y al voltear noté que mi amigo ya ni siquiera estaba donde se había quedado. Pasó un rato y no salían, quería volver a hablarles pero me daba miedo que salieran y me balasearan. Oigan ya casi. Como molestas. Mejor espero. Pasaron los minutos y por fin me entregaron. Jeje ahora sí a descansar. Después de eso se escuchaba pasos que venían acercándose. Ábreme por favor. ¿Qué carajo? No te muevas pedazo de cagada. Yo solamente me hice el desconocido y salí caminando de ahí. Ya en una distancia considerable volteé de nuevo y ahí estaban los policías pateando y pisando los que encontraban. Mira puedes checar que tiene mi bota. Estaba cagado. Mi primera vez comprando y no sabía qué pasaba. Después comprendí que era droga. Mi amigo me mintió al decirme que era algo natural y casero. Caminaba hacia atrás expectando cómo macaneaban a personas que se encontraban. Vi cómo tiraron a un gordito. Jaja adiós babosos no me van a alcanzar. Cuando estaba caminando hacia atrás solo sentí como choqué con algo. Pedacito de mierda que tienes en tus bolsillos. Nada mi celular y mi cartera. Pareja que dice le creemos o ni. No se se mira a algo sospechoso joven. Viene desde allá. Solo iba caminando. Además conozco mis derechos y más aparte no pueden tratar así a la gente. Solo estamos caminando. Ni siquiera saben si hicieron algo malo o están haciendo algo bueno. Pégame y quítame mi dinero. Traigo drogas. Péjenme y tírenme a un barranco sin decir nada. Pareja escuchó lo mismo que yo. Exactamente lo mismo. Si es lo que quiere. ¿Cómo pueden hacer algo así? Me tiraron al suelo y me comenzaron a patear con sus botas con casquillos se sentían como piedras. Mejor me voy. Después de que me estuvieron pateando y pisando mis manitas, me subieron a la patrulla y ahí encontraron todo lo que tenía. Mira nada más. No es mío. Bueno esto tampoco creo yo. Eso sí. Me quitaron mi dinero y mi celular esos malditos, por suerte no nos llevaron a la cárcel, solamente nos dejaron tirados, no sin antes habernos puesto otras pisadas. Después de eso, no volví a comprar nunca más esas cosas ni a probar, no me quedaron ganas ni fuerzas, me quedé sin mi celular y sin mi dinero, pero bueno, a veces a las malas aprendemos, me hubiese gustado que me ayudaran o que por lo menos hicieran algo esos malandros, esperen, lo puedo hacer, nos vemos en el final alternativo. ¡Ábreme por favor! ¿Qué pasa? Viene la policía. ¡Carajo! ¡No! La policía venía según este loco, al voltear, era cierto, pero solo venían dos policías. ¡A ver ahora que nos dan estas cagadas! Estaba nervioso, lo primero que hice fue tocar junto con el malandro que estaba gritando que le abrieran. ¡Abraaam! No quería ir a la cárcel tan joven, ¿quién sabe qué le harían a personas como yo? Cuando por fin salió alguien. ¿Qué pasó oficiales? Vemos que tiene unos clientes y ese marigua se fue corriendo cuando nos vio, ¿no estarán ocultando algo? Se notaba tensión en el lugar, los policías querían seguir caminando y el de la entrada solo estaba parado frente a ellos tratando de decirles que se fueran. Si no vas a hablar quítate de nuestro camino idiota, no pueden pasar, hay covid. Ya quítate. Pareja, necesitamos refuerzo. No sé quién les disparó pero esto se iba a poner feo, no pasó ni un minuto cuando comenzaron a llegar más patrullas. Hermano Cayo, la ley, esta rodilla... Ah, yo quería correr pero alguien me tomó del brazo. Toma, ayúdanos cagada. No por favor. No sé cómo se iban a atrever a enfrentarse a la policía, de la casa empezaron a salir más marigüas con pistolas, mientras del otro lado llegaban también más policías. Yo solo venía a comprar, quería irme ya no me importaba nada. Ah, se van a morir puercos. Empezó a disparar a lo loco y corriendo. ¿Qué le pasa a ese pedazo de mierda? ¿Qué carajos? Aléjate idiota. Comenzaron a salir más. Ah, 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 ah. Vamos, ojo. No vamos a poder, necesitamos a más. Vámonos. Ajá, se cagaron en los calzones. Yo estaba tirado con el arma que me dieron, tenía miedo, cuando de nuevo estaba por irme, se escuchaba algo extraño. Comenzaron a llegar militares. Carajo. ¿A dónde vas? Nos dejó abandonados afuera a mí y a los demás, yo ya no quería estar ahí. Suelten las armas y nadie saldrá herido, no habrá segunda advertencia. Ya entrejense, no quiero morir. Mamarón. Llegó tu hora cagada. Ajá, no nos van a poder detener, idiotas, somos la nueva orden mundial. Ya tranquilos por favor, quédense quietos. Yo solo esperaba que no hiciera alguna estupidez y ya solo se entregaran. Pero ustedes solamente idiotas. Quiso sacar su arma pero en cuanto se movió empezaron a rafajearlo. ¿Tú qué haces aquí cagada? Nada, solo iba caminando y me tiré al suelo por los disparos. Acompáñanos. Me llevaron en una camioneta, solo me pegaron un par de patadas y me tiraron por un lugar lejos. Por suerte no pasó de ahí, conservé mi dinero y mis cosas, pero por poco me llegan las balas, mi amigo al día siguiente me preguntó que había pasado, solo le pegué unos sopacos por dejarme. Después de eso no me quedaron ganas de ir, no prueben esas cosas extrañas, pueden terminar peor, hagan ejercicio, si les gustó no olviden suscribirse para más, nos vemos en el siguiente, chao miau. ¡Gracias!